Hoy hace mucho calor y invita a María Belén a refrescarnos en esta alberca ¡No! ¡No, no estoy esperando a que llegue! ¡Sí! ¡Ay, el agua se ve súper fresca! ¡Ya me quiero meter! ¡No, no, no! ¡Tengo que esperar a María Belén! ¡Creo que ya llegó! ¡Sí! ¡Ay, María Belén! ¡Qué bueno que ya llegó María Belén! ¡Ya me quiero meter a la alberca! ¡Ay, María Belén, eres tú! ¡Vendemos bolis, vendemos bolis! Oye, ¿no me compras bolis? ¡No, no, gracias! Pero si están bien sabrosos ¡No, no, gracias! ¡Váyase para allá! ¡Ya no quiero, gracias! ¡Vendemos bolis, vendemos bolis, vendemos bolis! ¡Ay, cómo es molesta esa vendedora de bolis! ¡Ay, por fin llegó María Belén! ¡Ay, al fin es María Belén! ¡Hola, María Belén! Oye, ¿en serio no me quieres comprar bolis? Mira, traigo leche de burra Y agua de granaje ¿Qué? ¡Qué asco! ¿Cómo crees que voy a comprar eso? ¡Ay, no, no quiero! ¡Ven los bolis! ¡No, no quiero! ¡Bolis! ¡Váyanse de aquí señora! ¡No quiero sus bolis señora! ¡Ay, esa vendedora ya me tiene harta! ¡Ay, seguramente es ella de nuevo, pero me las va a pagar! ¡Ya me tienes harta! ¿Qué te pasa? ¡Mira lo que hiciste! ¡Ay, perdóname amiga! ¡Pente que era la tonta de los bolis! ¿Alguien dijo bolis? ¡Vendemos bolis! ¡Vendemos bolis! ¡Vendemos bolis! ¡Cállate! ¡Por tu cuerpo coge a mi amiga! Mira María Belén, te preparé esta alberca para que podamos divertirnos juntas y aparte nos podamos mojar ¿Mojar? Mira cómo me dejas, ella soy toda mojada ¡Ay, perdóname amiga! Todo fue culpa de esa de los bolis Pero bueno, para que veas que sí te quiero, te compré tu helado favorito ¡Ay, ya se la gracias! Vamos a olvidar todo lo que pasó y vamos a entrar a la alberca ¡Vamos María Belén! ¡Está al nada! ¡Ay, Ángela está alberca, está padrísima! ¡Me está agarrando el pie! ¡Me está llorando María Belén! Porque yo sí quería un bolis de drenaje ¡Ay, qué asco! ¡No, no, 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 no! ¡Está mejor el de leche de burras! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, espérate, espérate María Belén! ¡Espérate que te esperes! ¡Ay, no! ¡Es que me están marcando! Bueno ¡Ángela, ¿en dónde estás? ¡Ah, eh, estoy acostada! ¡Es que me duele mucho la cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ángela, ya cuelga y vete a disfrutar de esta alberca! ¡Ay, cállate! ¡Que esta mía no se va a dar cuenta que hicimos una alberca sin ella! ¿Qué? ¿Cuál alberca? Oye, escuché la voz de María Belén, ¿ahí está contigo? De seguro hicieron algo y no me invitaron ¡Pero ahí voy para allá, Ángela! ¡Ay, María Belén! ¡Ahora por tu culpa esta mía se enteró que nosotros estamos haciendo la alberca! ¡Ahora voy a cerrar la puerta, ¡rápido! ¡Porque esta mía va a llegar! ¡Ay, déjame pasar, Tinker! Pero antes, cómprame bolis ¿Traes bolis? ¡Qué ricos! ¡Vendo bolis, vendo bolis, vendo bolis! ¡Pero bolis! ¡Ay, qué rico este! ¿De qué sabor es? De drenaje ¿Drenaje? ¡Guajala! No, mejor no quiero nada Oye, vente, vamos a una albercada No, pero ya lo agarraste, ahora te lo comes y me lo vas a pagar ¡Ay, bueno, sí te lo pongo! Pero guárdamelo ahí ¡Bueno! ¡Guárdame, guárdame! ¡Ay, ayúdame! ¡Váyanse, váyanse, aquí no hay nada! ¡No, veníamos a una albercada! ¡De seguro tienes y no me invitaste! ¡No, no, no, no! ¡Aquí no hay ninguna albercada! ¡Sí, sí! Y mira, traje a Tinker, la de los bolis ¡Ay, no! ¡Ni me la recuerdes! ¡Ve! ¡La invité! Porque vamos a hacer una albercada todas juntas ¡Vamos, vamos a meternos, Tinker! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, para qué se venía! ¡No, no! ¡No se fiestan! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, sí es cierto! ¡Sí es cierto! ¡Sí tenían una alberca! ¡Y aparte aquí hay botana! ¡Ay! ¡Ay! ¿Nos dan botana? ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ay, qué rica! ¡Qué rica está esta botana! ¡Gracias, Ángela! ¡No! ¡Delicious! ¡No, no, no! ¡Dame! ¡Dame! ¡Mira! ¡No, no! ¡No, no! ¡Porque solo nos queríamos imitar porque son unas tragonas! ¡Está deliciosa esta botana, Tinker! ¡Y luego ni siquiera me están dando! ¡Dame! 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 ¡Debe ser compartido! ¡No hay que compartir la botana! ¡Pero, espérenme! ¡No me están dando nada! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Yo quería coca! ¡Dame! ¡Dame! ¡Ay! ¡No! ¡Dame! ¡Estuvo muy rica la botana! ¡Ahora vamos a meternos a la alberca! ¡Ay, Ángela! ¡Gracias por invitarnos a tu alberca! ¡Está súper chida! ¡Yo ni siquiera los invité! ¡Ustedes vinieron solas y aparte se comieron todas nuestras botanas! ¡Ya dejas tarde! ¡No ponen! ¡Métete mejor! ¡Métete! ¡Métanse! ¡Uy! ¡Pues ya qué! ¡Qué te metas! ¡No! 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 ¡No se comieron todo y se portan bien mal. Ay, sí, no te preocupes. Las vamos a sacar de aquí porque de que se van, se van. Chicas, chicas, nos tenemos que ir porque ya es bien tarde. Ay, pues váyanse ustedes porque Tinker y yo nos vamos a quedar aquí. No, nos tenemos que ir todos, dos. Pues nosotros no nos vamos. Aquí nos vamos a quedar. Ay, esto va a estar más difícil de lo que pensé. Y todo es por tu culpa. No, por tu culpa, Ángela. ¡Me entiendo! Ay, tengo un plan. Ahora sí me las van a pagar. ¡Tinker! Vi a tu novio besándose con la competencia, con la de las raspas. Yo digo que vayan a ver. ¡No manches, Tinker! ¡Tu novio te está engañando! Hombre, ahorita me voy a agarrar de la vieja. ¡Yo te ayudo para pegarle a la mugre vieja! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Ahora, Tinker! ¿En dónde está tu novio? ¿Dónde, dónde? ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, Tinker! ¡Nos dejaron afuera! ¡Ay, Tinker! ¡Nos dejaron afuera! ¡Tenemos que buscar la manera de entrar! Tengo una idea. ¡Maria Belén, por aquí se puede! ¡Vamos a cruzarnos! ¡Ay, ya podemos cruzar! ¡Corre, Tinker! ¡Vamos a la piscina! ¡Ay, qué bueno que sacamos ese par de tontas porque ya me tenían arma! ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¿Cómo le hicieron para meterse? ¡Es que nos cruzamos la barda y ya llegamos otra vez a la piscina! ¡No, no, no, no! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ya me tienen harta! ¡Megan! ¿Qué pasó, María Belén? ¡Quiero que saques a estas tontas de aquí! ¡Ay, no! ¡Yo me salgo de la alberca porque Megan es muy salvaje! ¡Ahora sí me las van a pagar! ¡Megan, ataca! ¡Tinker, métete en la alberca, ¡rápido! ¡No! ¡Pero! ¡Tinker! ¡Megan, está loca! ¡Es lo que sí se pegó! ¡Megan! 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 ¡Te debes de salir porque te puede ocurrir un cortocircuito porque eres robot! ¡Le está pasando un cortocircuito! ¡Megan! 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 ¡Ay, ya no! ¡Megan se descompuso y está atacando a todos por igual! ¡Nos va a destruir! ¡Megan! ¿Qué te pasa? ¡Tenemos que irnos todos de la alberca! ¡Vámonos! ¡Préjense! ¡Ságanle! 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 ¡Vámonos! ¡Megan! ¡Está loca! ¡Ságanle! 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 ¡Ahí! 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 ¡Ajú! ¡Fui al baño! ¡De qué me perdí! ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Dónde están? ¡Chicas! ¡Ay! ¡Megan! Mira, ¿dónde están las chicas? Esta alberca ahora me pertenece ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Chicas, chicas! ¡Vengan! ¡Me quiero destruir! Creo que ya me salvé ¡Vengan!